La Fiscalía y el Municipio de Quito continúan las investigaciones sobre el incendio que hasta el momento ha cobrado la vida de 15 personas. Se espera remitir a la justicia una vez culminada la etapa de indagación. La discoteca Factory, sitio del fatal incendio registrado el sábado anterior, fue visitado por el fiscal que asumió este caso para realizar el reconocimiento del lugar y constatar los vestigios que pudieran aportar en el esclarecimiento de este trágico hecho. Tras la petición del juez primero de Pichincha, Guillermo Solís, quien solicitó la orden de prisión preventiva en contra de los dos únicos detenidos, avanzan las investigaciones en este caso que ha conmocionado a la ciudadanía. Patricio Navarrete, agente fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida, evitó anticiparse y emitir criterios por encontrarse en la etapa de indagación previa que exige absoluta reserva. El delito, homicidio no intencional. Los detenidos hasta el momento, Leonardo Ibarra, guardia del lugar, y Edgar Zamora, jefe de guardia. A veces de su defensa no existen argumentos suficientes para mantenerlos recluidos. El único candidato de portero de aquí, otro que es el dueño de la compañía de seguridad, que en ese sentido nada tiene que ver con el siniestro que ha sucedido. La comisión conformada por el municipio avanza también en las investigaciones, existiendo indicios del presunto causante del flagelo en base a los videos existentes. Se están haciendo las investigaciones necesarias para poder dar con el paradero de esta persona irresponsable, irresponsable, irracional en el comportamiento. Mientras esto se determina, las autoridades están en la obligación de evitar este tipo de tragedias y la ciudadanía de denunciar condiciones que atenten contra su seguridad. En Quito, Daniel Ojeda, E-Televisión Telerama.